Por qué no les soplen su morgue, no les soplen su normal, no se está malando. Y por eso no han entrado aquí, no se ven en Cuba aquí, no se ven en tu sitio, eso no han entrado. Y por eso no han entrado aquí, no se ven en Cuba aquí, no se ven en Cuba. Y en Calabacita, y en Calabacita, y en Calabacita, y en Calabacita. Se revisa de este camino de sorpresa Se llamaba a tu corazón Cuando me cantó Pero yo digo que no Pero hay buena la gallina Quédate más Buena la gallina Pero yo digo que no Quédate más Buena la gallina Quédate más Buena la gallina Pero yo digo que no Con todo el nuevo con cuenta y le llaman dos, mis ojos quisieron ver correr la voz agaché la vista para devolver abajo del puente la gente va a mover la gente va a mover la gente va a mover la mañana parecía sirena sirena de mar sirena de mar la gente va a mover las rocas姫 no, las rosas de castilla no se vi好 loco 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!